La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Me llamaste, me elegiste, me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? No dejé casa y pueblo por seguir tu aventura No acudó contigo, comienza a caminar He empezado los años, y aunque aprieta el cansancio ¿Qué pasos, Señor, has tenido conmigo? Me llamaste, me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo Me llamaste, me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo Me elegiste, Señor, has tenido conmigo? ¡Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre! ¡Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre! Palabra, palabra clavita, mi silencia interior Palabra, clavita, mi silencio interior Palabra, clavita, mi silencio interior ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo Te llamaste, me leíste, me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles Señor has tenido conmigo.